Calidad de Vida es una presentación de Clínica Suizoamericana. ¿Qué tal? Una nueva presentación de Calidad de Vida aquí en el país, naturalmente, hablando de reproducción humana. Y por supuesto que el invitado es el referente en nuestro país, nuestro dilecto amigo, el doctor Roberto Suárez. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Juan Carlos? Un placer. Y bueno, gracias por la invitación, gracias por acordarte de mí y poder charlar de algunos temas que tienen que ver con la reproducción humana y principalmente con cómo se pueden llegar a los tratamientos, qué tipo de tratamiento, pero además hay un tema que es importante, que a veces en el ambiente reproductivo no le da mucha trascendencia, que es la prevención. Uno podría decir, ¿hay posibilidades de prevenir las patologías que luego me alteran mi funcionamiento en cuanto a reproducción? Bien interesante. Y hay formas de prevenir algunas cosas. Y es un tema que no habías abordado. No, no. Por lo que cuando hablamos de cualquier otra patología, un capítulo bien importante, sean enfermedades cardiovasculares u oncológicas, un capítulo central es prevención. La prevención. Y no habíamos hablado hasta ahora en reproducción humana de prevención, por lo que estamos todos muy atentos. Sí. ¿Cuál es la idea con la prevención? Es adelantarnos a la patología. Y hay formas de adelantarnos. ¿Hay formas? Yo creo que sí. Por ejemplo, lo que es la patología masculina más frecuente, que nos altera la calidad espermática. Y cuando se altera la calidad espermática, hay un factor importante ahí para lograr el embarazo. Puede haber una afectación leve, moderada o severa del espermograma. Pueden haber afectaciones tan importantes que lleve a una sospermia, es decir, ausencia de espermatozoides en el eyaculado. Y entonces hay que proponer tratamientos de reproducción de alta complejidad. Si nosotros evaluamos estrictamente un espermograma, nosotros vamos entonces ahí a ver si el paciente tiene que ir a tratamientos de baja o de alta complejidad. Y podríamos pensar, ¿qué alteraciones previas podrían haber que me generaría un espermograma patológico y me obligaría a entrar en tratamientos de reproducción? Y yo te diría que queda como lo más importante lo que son las infecciones testiculares. Las inflamaciones que en algún momento se puede tener, que muchas veces pasan desapercibidas o que se ven como un simple dolor testicular leve, moderado, que te vuelvo a repetir, muchas veces no se le da importancia cuando en ese momento lo ideal sería que se consulte, por ejemplo, con un urológo para evaluar si es necesario o no la administración de antiinflamatorios, la administración de antibióticos, porque la insuficiencia testicular, muchas veces que llamamos idiopática, es decir, que no sabemos por qué se produce, muchas veces tiene como base años anteriores alteraciones inflamatorias a nivel testicular. Por lo tanto, si vos te pones a pensar, una forma de prevenir entonces estas alteraciones en los espermogramas, estas insuficiencias testiculares que pueden ser absolutas o relativas, hay que estar especialmente atento a lo que son las alteraciones infecciosas a nivel testicular, las alteraciones infecciosas e inflamatorias a nivel testicular. Es frecuente muchas veces pensar cuando un varón tiene paperas, que hay que tener cuidado a nivel testicular, ¿por qué? Porque puede dar una inflamación del tejido testicular, una virosis importante que se aloja a nivel del tejido testicular. Esa virosis, como puede ser otra inespecífica, entonces nos da una alteración del parénchima, del tejido, que luego lo vemos con los años, como por ejemplo, con alteraciones graves del espermograma y con imposibilidad de lograr un embarazo espontáneo. Otro elemento importante, como puede ser las varices a nivel testicular, lo que se conoce como varicocele. Muchas veces hay molestias, hay dolor, el paciente puede hasta notar paquetes varicosos a nivel de testículo y que también eso puede influir durante años por una alteración de la temperatura a nivel del testículo, puede influir para la generación de una calidad espermática adecuada. ¿Cómo se soluciona eso? Por supuesto, hay que diagnosticarlo, hay elementos paraclínicos para verlo, como son la ecografía testicular, el ecodoplo testicular y el urológo tendría que intervenir quirúrgicamente para suprimir esos paquetes varicosos. Pero ahí yo te estoy hablando ya de dos patologías muy importantes y que explican gran cantidad de los espermogramas patológicos que nosotros vemos. Por lo tanto, ahí hay elementos de prevención. El análisis, el autoexamen testicular, periódicamente para ver si hay alguna alteración, alguna tumoración, también hay que hacerlo porque muchas veces tumoraciones que no tienen por qué ser malignas porque pueden ser benignas, generan también alteraciones espermáticas. Por lo tanto, hay elementos de prevención a nivel del hombre, a nivel testicular, y que hay que estar atento. A nivel de la mujer, también hay muchos elementos que nos permiten prevenir patologías que luego nos van a generar una esterilidad. Por ejemplo, una de las causas frecuentes de esterilidad en la mujer es el factor tubario. Las trompas uterinas están alteradas, no están permeables. Por lo tanto, al no estar permeable no se puede producir la fecundación espontánea o mediante tratamientos de baja complejidad. La causa principal de la obstrucción tubaria es una causa también inflamatoria, infecciosa, y principalmente por un germen que se llama clamidias. Por lo tanto, también muchas veces pasa desapercibido. La paciente muestra un simple dolor, una simple molestia, y sin embargo, eso puede ser una infección genital baja y alta que va a generar una alteración estructural de las trompas uterinas. Alteraciones que luego entonces no van a permitir un embarazo espontáneo, por ejemplo, en la paciente. Hay que estar atento a eso también. En cuanto a la prevención en la mujer, también un elemento importante que siempre hablábamos, pero es un elemento trascendente para prevenir, es la falla de la reserva ovárica. Que la reserva ovárica vaya cayendo con el tiempo. Lo has dicho muchísimas veces. La raza humana es así, es una raza que tiene un periodo ideal para lograr el embarazo. ¿Es a partir de los 28? Yo te diría que a partir de los 28, 29 años, ya se empieza a ver una pequeña caída de la reserva ovárica. Una pequeña caída. Entonces, eso nos genera un problema trascendente. Yo te diría que hoy es el principal problema de los centros de reproducción. La falla de la calidad ovárica de la paciente. La reserva ovárica inadecuada. Te diría que es el principal problema. Entonces, ¿cómo podemos prevenir estas cosas? Las alteraciones de la reserva ovárica pueden ser genéticas, inflamatorias, pero una vez que se instala, es irreversible. Nosotros no vamos a tener una falla ovárica ahora y la vamos a poder mejorar con medicación o con el tiempo. Todo lo contrario. Con el tiempo va empeorando. Entonces, ¿qué consejo podríamos dar para prevenir la falla ovárica? O sea, ante la mínima duda, consultar con un especialista en reproducción para evaluar la reserva ovárica. Hay que evaluar la reserva ovárica. No hay que esperar a los 35 años para evaluar la reserva ovárica. Hay mujeres que de repente tienen menos de 30 años y ya están evaluando la reserva ovárica. Lo cual es muy importante y muy bueno. Porque tenemos elementos hoy para evaluar la reserva ovárica de forma perfecta. Como es la ecografía del tercer día del ciclo, las hormonas del tercer día del ciclo y la hormona antimuleriana. Nos va a permitir llegar a un diagnóstico muy certero de la reserva ovárica. Y si nosotros detectamos, como hoy estamos detectando, pacientes con 25, 30 años, con una alteración de la reserva ovárica, ya hay que ponerlas en carrera. O para conseguir un embarazo o, por ejemplo, para vitrificar óvulos. Pero esos son los elementos más importantes de la prevención de una de las causas más importantes de esterilidad en la mujer. Muy bien. Ha sido muy claro, Roberto, de cuáles son, tanto para el hombre como para la mujer. Bien. Los elementos en los cuales hay que enfocarse. Los elementos exactamente que hay que cuidar, digamos, que hay que prevenir, digamos, para que la reproducción asistida y la gestación... Que no sea un problema. No sea un problema y que se produzca el nacimiento normal de un nuevo hijo. La realidad es que no haya patología. Eso sería el ideal. Y hay entonces elementos para actuar. Perfecto. Roberto, un placer. Por favor. Nos reencontramos en estos capítulos que venimos desarrollando semana a semana sobre reproducción, reproducción asistida, de algo muy importante que ustedes seguramente saben o desconocen o no saben en profundidad. ¿Qué cobertura da el Fondo Nacional de Recursos a la reproducción de baja y de alta complejidad? Con el doctor Roberto Suárez, de eso hablaremos en profundidad la semana venidera. Hasta entonces y muchas gracias desde Calidad de Vida aquí en el país. La Realidad de Vida fue una presentación de Clínica Suizoamericana. La Realidad de Vida fue una presentación de Clínica Suizoamericana.